Y un gran saludo para ti que estás viendo este video y bienvenido a la parte 9 o 8, creo que 9, bueno, bienvenido a la siguiente parte de este cuarto concurso de Derick. Y bueno chicos, habíamos hecho un gran avance en este mapa, ustedes se acordarán, el mapa 666, que era donde estaba eso, gigantesco. Bueno, quedaban 194 enemigos, 6 secretos de 6, nos fue excelente con los secretos, incluyendo un super secreto también, así que que bueno, que bien que nos fue. Y ítems quedaban la mitad, eso me preocupa un poquito. Están todos los secretos, pero aquí atrás hay algo cabrón, no sé cómo entrar ahí. Uy cacos, mierdas, uy pinches cacos de mierda. Ok, ahí, serán los cacos esos que estaban encerrados, ustedes se acordarán, en el principio del mapa, en la parte anterior, estos cacos estaban encerrados. Habrán sido estos, ahora que lo pienso, no sé. Hay muchos, creo que voy a usar rocket mejor. Tomen, chicos, tomen. Ya, suficiente rocket, tengo más de esta ahorita, así que voy a usar esta, aunque me gustaría conseguir algún cartucho que hay por ahí. Vamos a ver si hay, si he dejado alguno. No sé, pero, a ver, a lo mejor ir por acá. Ok, aquí no se bajaba. No, mierda. ¿Cómo le vas a Chang'un? ¿Cómo está de Chang'un? Apenas 8. Necesito munición de Chang'un. O bueno, 4 balas, mejor que nada. Aquí era donde se podía bajar, pero, ¿de qué me sirve? Ya no hay munición ahí. A ver, quería checar si ya se abrió allá. A ver. Perfecto, sí, creo que ya está abierto. Se ve que ya no están las rejas. Creo que ya se abrió. ¿Dónde era? Creo que lo... Sí, por acá, por acá. Perfecto, sí se abrió. ¡Uh, cuánto chingo de hit! ¡Uy, la puta madre, cabrón! ¡Uy, aquí se debe venir algo grande! Algo muy grande. ¡Uy, cabrón! Hay esferas. Dos de... Dos softball y dos de invulnerabilidad. Sí, dos de invulnerabilidad. Y me faltan 5 ítems. ¿Dónde está el otro? No sé. Yo veo 4 esferas, no más. Aquí voy a tener que hacer un 6 rápido. Van a empezar a llenarse de enemigos, seguro. Esto me pinta muy mal. No sé si voy a usar toda la plasma ahorita. A lo mejor no sea la mejor opción. Ok, hay una plasma ahí. Una esfera de invulnerabilidad también. Ok, ya empezaron a salir. A ver. A lo mejor que ustedes... Bueno, no es tanto. No son tantos. A lo mejor ustedes sí les doy un poquito así. Para que no me hinchen las bolas. Toma, putos. Nunca se sabe. Ay, quería yo una ferita de... Una softball. Me vendría bien. Uy, un perro de mierda. Creo que era esta la softball. Mierdas. Mierdas. Tómala. Perfecto. Toma, putos. Frosties. De mierda. Tomen. Uy, está lleno. Uy, un ciber. Muerta el ciber. Que es el más cabroncito por acá. Creo que es muy accesible. A ver, vamos a tomar la plasma. Uy, no es ciber, la puta madre. Creo que está... Ah, no, esta no es. Tómala. Perfecto. Putos. Uy, un helicóptero. Ese también es peligrosito. ¿Qué más? ¿Qué más? Más ciber, la puta madre. Uy, no murió. Enemigos. Uy, van bastantes ya. Yo te ayudo a matar a ese ciber. Son los que más joden. Un poco. Ay, hay otro, joder. Y hay aliens también. Vamos a matar al ciber, que es el más hijo de puta. Uy, que te mueras. Hay otro ciber más, la puta. Eso no lo voy a usar ahorita. A ver, peleate con araña. Perfecto, le dio. Uy, pero ya la reventó. No le duró ni para el desayuno. Mierdísima. Mierdísima. Puta madre. Todavía no voy a tomar esas esferitas. No sé si será la mejor opción. Peléense, cabrones. Peléense, putos. Bueno, el alien. El alien es resistente. Vayan contra él. Mierda, un broad. La puta madre. Perfecto, si se baja. Ok, yo acá siento a todos los enemigos. Perfecto. A ver, dense duro, dense duro. No. Uy, cabrón. No. 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 Perfecto. Ay, hijo de tu mamá. Hijo de tu mamá, ciberdemoníaca. Voy a tener que hacer un save. Que se peleen esos putos ciber. Yo sabía que iban a ser los más jodeores. Vamos, todavía queda un robot. Peléense contra el robot. Aunque sea uno. A lo mejor el otro lo mato con esta y la super shot. Uy, cabrón. Mierdas. Uy, estoy aguantando como puedo. Uy, ya me bajaron hasta 100. Uy, creo que ya acabaron. No, ya lo acabaron. Mierda. Ay, qué muerte tan estúpida. Ya habían acabado con el robot. Ok, hay dos robots. Yo pensé que solamente era uno. Uy, uy, uy. Ese fue un misil de robot, creo igual. No es tan dañino. O bueno, no sé. Putos. Ataquen a ese robot. Uy, la puta madre. ¿Qué? ¡Maldito robot! ¡Ah, hijo de tu mamá! Mierda, estoy perdiendo mucho HP. Ya no hay esferitas. Ataquen al robot. ¿Le dieron? Save. No, cabrón. Ok, hacen todos los ítems. Ah, sí, es porque había una en el medio. Yo pensé que ya no había. Cabrones cibers. A lo mejor no ahorré muy bien que digamos la plasma. Uy, ya lo mataron. Uy, hay dos contra uno. Uy, uy. Uy, la fregada. No, mierda. ¡Perfecto! Uno menos. No me importa. Ya está muerto. Me faltan tres enemigos. Uy, uy, no. Es que el lugar está... El maldito terreno está muy irregular. Me voy para cualquier lado. Tiene bajadas y subidas. Y eso jode. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? ¿Cómo joden las pelotas del terreno? Mejor te voy a matar con esta. Yo creo que va a ser mejor que con la otra. ¡Mierda! Me trabé otra vez. Este maldito terreno. Yo sabía que me iba a joder. No creo que me vaya a entrar ahí otra vez. Perfecto. Ese pilar me va a proteger. Pilar indestructible de mi lado. Este es herido por lo menos. Uy, sí. Siver de las pelotas. Toma Siver de las pelotas. ¡Mierda! ¡Matoré! ¡La puta! ¡El suelo! ¡Perfecto! Y me faltan dos enemigos, cabrón. No sé. No le pudieron quedar, pero tengo 14 HP. ¡A la mierda que había enemigos! ¡Miren todo esto! Estamos en cuatro... No habíamos llegado ni a 500. Y miren dónde estamos ahorita. ¡Uf! Estuvo difícil. Necesito HP a huevo. Necesito HP a huevo. ¡Mierda! ¡Necesito HP! Así que bastante, bastante bien. ¡Oh! ¡Un Steam Pad! ¡Me lo llevo! ¡Perfecto! Así que aquí también había pegado. No creo que llegue a 100, ¿no? A lo mejor sí hay que buscar bien solamente. Yo creo que había quedado bastante HP. Aquí no creo. En los baños no había nada. Nada útil. Solo enemigos. ¿Dónde era que se abría? Acá creo. Sí, acá. Aquí. ¡Perfecto! Yo sabía que buscando bien se podía llegar. ¡Uy! Nos faltan los enemigos. ¿Dónde estará? Yo creo que ese 100% en todo. No había grabado, ¿verdad? ¡No! No había grabado. ¡Uy! Qué arriesgado de mi parte. Hacer repuesto también. ¿Dónde tengo que ir ahorita? ¡Ok! ¡Se abrió! ¡Mierda! ¿Con qué tiempo me atracan? Lo mejor. Tenía que haber un ciber otra vez. Estoy harto de estos. O a lo mejor ir con esta. También puede ser. ¡La puta madre! No. Acabo de recuperar hasta 100. ¿Tú no me vas a quitar otra vez el HP? Sino que me costó recuperar. Toma. Ya te bajo un poco de HP. ¡Uy! ¡Se salió! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Me vine por acá y la cagué! La he cagado terriblemente. ¡Uy cabrón! ¡La cagué! ¿Verdad cómo me devuelvo encima? ¡No! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡La cagué! ¡La cagué! Ese ciber puto va a traer problemas. ¡Más plasma! Tengo un poco. ¿Y rocket? Tengo cuatro rocket. ¡Sue el puto! ¡Cabrón! ¡Ay no! ¡Estúpido! ¡No estúpido! ¡Estúpido! ¡Ahí estoy mandándome muchas cagadas! ¡Cabrón! ¡Muchas, muchas cagadas! ¡Toma puto! ¡A lo mejor! ¡Y lo tengo que llevar para el otro lado! ¡Uy la puta! ¡Estaba cerrada! ¡Qué puerta hija de puta! ¡Cabrón! ¡Estaba cerrada! ¡Malditos fails! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Acá va a ser mejor! ¡Hay lugar! ¡Ven puto! ¡Aquí tenemos lugar para pelear! ¡Aquí sí hay bastante lugar! ¡Aquí te voy a hacer mierda! ¡Ok! ¡No se sale! ¡Bueno! Creo que mejor así te quedas ahí como idiota. ¿Por qué no dices esto al principio? ¡Ok! Creo que... ¡No! No creo que pueda bajar las escaleras. No creo. Está muy imbécil. Por eso no la baja. ¡Vamos! ¡Aquí te voy a aniquilar! ¡Este es tu fin! ¡Te hace el puto! ¡Ya no tengo nada en plasma! ¡Me estaría faltando un enemigo! ¡Ah! ¡Debe ser la última plaga! ¡Digo la segunda plaga! Ederi me habló un poquito de eso. ¿Qué era? Bueno. Sí. Obviamente. El igual se llama las tres plagas. Voy a una plaga. Y aquí supongo que debe estar la segunda. Encima falta un enemigo nomás. Así que bueno. Vamos a luchar contra la última plaga. La plaga del... ¡Ah! Sí, 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 sí. Ahora que me acuerdo. ¡Claro que sí! En este mapa está la plaga de la oscuridad. ¡Adiós, puto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, qué pedo! Será un teléfono que... ¡Chingado! Otro que... ¡Ah! Y bueno, continuamos chicos. Y lamentablemente otra vez esta mierda me sacó un error. El pinche Sandronum me sacó un error. Y se ha cortado la grabación. La puta madre, cabrón. Odio que me pasen estas cosas porque odio cortar. Odio cortar en un concurso. Pero lamentablemente, Derrick, el pinche Sandronum me sacó un error. Por suerte, por suerte, el video no se... El video no se cortó. Se podía reproducir. Así que funciona bien. El video funciona. Por suerte eso. Pero lamentablemente otro corte. Yo sé que había pasado ya en una parte... A primer parte se había cortado por un error. Y ahorita otra vez esta mierda de Sandronum me tira error. Y se corta la grabación. ¿Dónde nos habíamos quedado? Aquí nos habíamos quedado. ¡Oh, perfecto! Pero... ¿Aquí qué? ¡Oh, perfecto! Veo que encontré este... Me has encontrado, debilucho. Me lo imaginé. Eres tú. No habías muerto. Ok, ¿eso es Yurei o qué? Creo que sí. Idiota. ¿Cuántas veces tengo el Siltre? Ya estoy muerta. Creo que sí es Yurei. Ustedes se acordarán de Yurei. De primer exterminio. Entonces simplemente te mandaré a la mierda para que deje de joder. Intenta. Y tétalo. LOL. Ah, no. Intenta. Ah, no. Está bien. Está bien. Vamos a ver si puedes lograrlo. Claro que sí, perra. Ya... Vamos a madrearla. Debe ser la segunda plaga, la de la oscuridad. Y una vez que usted esté en mis planes, me aseguraré que no vuelva a ocurrir. Ya, cállate los hijos. Preparate y lucharemos a muerte. Plaga de la oscuridad. Perfecto. Con gusto. Ahora sí, a luchar. Ya ves si esta vez el pinche sabrón no... No manda errores. Por suerte no había llegado hasta acá, así... Si no, ¿qué rabia me hubiera dado? Que mando un error. Ay, pero justo salvo para ahorrarme toda la... ¿Qué hay aquí? Oh, munición infinita. ¿Por qué carajo quiero munición infinita? Mierda, y justo salvo y me da. ¡Qué cabrona! Oh, perfecto. Chico infinito. Uy, no. Bueno, ya arrancamos mal. Toma esta arma. Y... Va a empezar a darle esa mierda. ¿Dónde está? Mierda, se desapareció. No le pude dar. A ver, ahora sí, cabrona. Uy, 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 uy. Oh. Maldito. Ese jazz, no sé qué seas. Uy, hay dos. No, vale mierda, cabrón. Son muy rápidos. Son muy rápidos. ¡Qué chinga la madre! HP, HP. Uy, no. Se desapareció otra vez. Esos pinches ese jazz que manda. A ver. ¡Ay! Ahí se hizo visible. Yo quiero darle un tiro. Date vuelta y dale. A ver si aparece aquí. ¡Toma, cabrona! Perfecto. Ya un tiro menos. Uy, puta. Uy, esta plana debe ser muy difícil. Muy difícil, muy difícil. ¡Pero qué carajo! Yo había grabado, ¿verdad? Sí, había grabado cuando le disparé. Espero que no tenga tanta HP porque es muy difícil darle. ¡Toma! Ahí está, cabrona. ¡Mierdísima! Debería ser un 6 repuesto. En una de esas voy a salvar y me va a matar cuando vuelva al 6. ¡Pero la puta madre! ¡Me acaba de ocurrir, cabrón! ¡Ok, no! ¡What the fuck! Pero... ¡Uy! Aquí está muy difícil salvar. En una de esas necesito el 6 repuesto. ¡Maldita cabrona! Creo que ya sé cuándo la puedo ver. Creo que cuando ataca con esas bolitas raras. Pero está muy difícil. ¡Mierda! ¡Eso es el jazz! ¡Ay! ¡Justo se movió! ¡Qué cabrón! ¡Maldito es el jazz! ¡Me mandó otro! ¡Au! ¡Mierda! ¿Por qué no le doy? ¿A dónde chingón me está oyendo? ¡Puta madre! ¿Por qué no le doy? ¡Sigue mandando tú! ¡Sigue mandando, cabrona! ¡Ahí sí le di! ¡Qué cabrón! ¡No se fue la mierda! ¡Oh! ¡Maldición! ¡No le di! ¡Toma! ¡Ahí sí le di! ¡Qué cabrón! ¡No me deja de joder! ¡O sea! ¡Lárgate! ¡Ahí también le di! ¡No! ¡Esas son mamadas! ¡Cabrón! ¡Está muy difícil! ¡Sí! ¡Yo sabía que iba a ser difícil! ¡Pero! ¡La cosa es que ni le puedo dar! ¡Cabrón! ¡Chinga tu madre! ¡Ahora qué! ¿Todo el tipo me ganarás esa mierda? ¡Puede ser sí! ¡Ahí sí le di! ¡Esas son mamadas! ¡Esas son mamadas! ¡Se le dio que le salió sangre y todo! ¡Chinga tu madre! ¡Hija de tu mamá! ¡Oh joder! ¡Uy! ¡Pero sigue mandando! ¡Qué concha de cojones! ¡Uy! ¡Maldición! ¡Chinga tu madre! ¡Le estoy dando y no me deja de joder! ¡Pero la concha de tu madre! ¡Hijo de mil! ¡Puta! ¿Qué más tengo? A ver... ¿Plasma? Ok, ahí tengo plasma. ¡Esta me dejó de las pelotas! ¡Perfecto! ¡Se desapareció! ¡Ah! ¡Quería grabar! ¡La concha de la lora! ¡Hostia! ¡No! ¡Cambia de arma! ¡Ah! ¡Oh my god! ¡Qué difícil! ¡Está esta mierda! ¡Hostia! ¡Oh my god! ¡Qué difícil! ¡Cabrón! ¡Qué difícil! ¡Qué está esta garcha! ¡Perfecto! ¡Y justo iba a grabar la concha de tu madre! ¡Hija de mil! ¡Puta! A veces le doy y no se deja de joder. Pero a veces le doy y se deja de joder. ¡Decídete! ¡Holy shit! ¡Qué difícil que está esto! ¡Cabrón! Nunca había visto un jefe tan difícil. ¡A encima me mata la otra! ¡Y si no me mata la esa ya! ¡Me mata la otra! ¡Tinga tu mamá! ¡Ah la mierda cabrón! ¡Que está difícil! Nunca había visto un jefe tan difícil. ¡Cabrón! ¡No le puedo negar! ¡Ah wey! ¡Ah wey! ¡Toma! ¡Cara de semen! ¡Le di en toda la jeta y no se murió! ¡Toma! ¡Cara de asquerosidad! ¡Aaah! ¡Qué cabrón! ¡Está muy difícil! ¡Chinga tu madre! ¡Joder! ¡Weón! ¡Mira lo difícil que está esta mierda! ¡No puedo hacer nada! ¡Me mata! ¡Uy! ¡Órrele! ¡Graba la concha bien de tu mamá! ¡Hijo de... ¡Voy a tener que hacer un serio repuesto también! ¡Cabrón! ¡Qué! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Chinga tu madre! ¡Tómalo! ¡Lanza las bolitas! ¡Sí te puedo dar! ¡Ya me acuerdo que cuando lanzaba las bolitas... ¡Perfecto! ¿Dónde estás? ¡Aaah! ¡Casi le doy! ¡Chinga! ¿Dónde? ¡Fuck! ¡Uy cabrón! ¡Nunca había! ¡Toma! ¡Me le repuesto! ¡Ahí le di! ¡Pero cabrón! ¡Qué difícil! ¡Por Dios! ¡Se fue a la mierda la dificultad! ¡Toma! ¡Cabrona de mierda! ¡Hija de puta! ¡Ah! ¡Y otro ese jazz! ¡Chinga la madre! ¡Cabrón! ¡Esto es... ¡Esto es descomunal! ¡Es brutal la dificultad! ¡No me jodas! ¡Chinga! ¡Muere! ¡Uy shit! ¡Uy shit! ¡Es que no me alcanzo! ¡Qué mierda! ¡Con qué tope! ¡Toma! ¡Perra maraca! Tengo el 6 de repuesto Digo el otro 6 Digo la mierda ¡No sé! ¡Logo! ¡Qué chingado digo! ¡Aaah! ¡Puta! ¡Fucking madre! ¡Lanza las bolitas! ¡Y yo te reviento! ¡Puta! ¡Qué cabrona! ¡Nunca me hubiera imaginado algo tan difícil! ¡Cabrón! ¡Ederick! ¡Te pasaste! ¡Te pasaste! ¡Cabrón! ¡Qué difícil! ¡Por Dios! ¡Chinga! ¡Toma! ¡Uy! ¡Toma HP! ¡Mierda! ¡Me muero! ¡Aaah! ¡Toma HP! ¡Cara de huevo! ¡Cara de huevo! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Cabrón! ¡Uy! ¡Cabrón! ¿Dónde estás? ¡Puta! ¡Fuck! ¡Holy shit! ¡Puta! 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 ¡Perfectísimo! ¡Ya tengo bastante HP ahí! ¡Vamos! ¡Hazte ver! ¡Mierda! ¡Me tuvo que dar! ¡Uy! ¡Qué complicado! ¡Cabrón! ¡Qué complicado! ¡Pero! ¡Aaah! ¡Se mueve la hija de tu mamá! ¡Toma! ¡A ver! ¿Ahora dónde? ¡Pero la puta madre! ¡Es la tercera vez que me pasa! ¡La puta madre! ¡Hostia! ¡Cara de mierda! ¿Dónde estás? ¡Poma! ¡Conchuda! ¡Qué difícil! ¡Por Dios! ¡No me imagino la última plaga! ¡Pero esta es la segunda! ¡Y está súper difícil! ¡Para! 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 ¡Lanza las bolitas! ¡Perfecto! ¡Toma! ¡Uy! ¡Ya le di un chingo a tibos! ¡Ya está muy herida! ¡Uy! ¡Hijo de tu mierda! ¡No le di! ¡Me mató! ¡Eso se... ¡Ese ya! ¡Cómo juegan las bolas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Dios! ¡Aparece! ¡Ay! ¡Pero ya apareció con el S-Jazz! ¡O sea! ¡Pedece de maricona! ¿Por qué no viene sola? ¡Aaah! ¡Chinga! ¡No le di! ¡Otra vez! ¡Para matar a este puto! ¡Lo que va a hacer! ¡Cabrón! ¿Tengo? ¡Ok! ¡Sí tengo! ¡Mierditas! ¡Aaah! ¡Ay! ¡La puta madre! ¡Me sigue hasta el fin del mundo! ¡Esa caca! ¡Puta! ¡Madre! ¡Toma! ¡Otro tiro más! ¡Onde! ¡Mierditas! ¡Toma otra vez! ¡Uy! ¡Tengo que adelantar un poco el 6 de repuesto! ¡Está quedando muy atrás! ¡Onde! ¡Qué carajo! ¡Mierda! ¡No le di! ¡Sí! ¡Mierda! ¡A ver! ¡Me acomodo bien! ¡Y ahora sí! ¡Sigamos! Aquí podría ponerse de repuesto también Aquí podría estar seguro Parece al menos ¡Puta madre! Yo por querer darle Y a veces me termina dando ella Toma cabrón ¡Auch! Lo que sí, sí se me gasta esto Yo tengo que ver con Shotgun normal ¡Uy! ¡Soy dolido! ¡Cabrona! ¿Qué sigo salando de repuesto? ¡No! ¡No! ¡Uy! Es difícil Es difícil La huella esta ¡Mierdas! Es difícil Cabrón ¡Qué difícil! ¡Por Dios! ¡Toma! Si le doy Creo que no puede lanzar Esas mierdas ¡Cabrona! ¡Maldición con esta cosa! ¡Uy! ¡Qué difícil! ¡Por Dios! ¡Toma! ¡Oh! ¡En toda la cara! ¡Cabrona! ¡Mierdas! ¡Mierda! ¡Cabrón! ¡Qué difícil! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Uy! ¡Perra maraca! ¡Me lanzó esa mierda! Le di ¡No murió! ¡Ay! Le di otra vez ¡No! ¡Me empezó a lanzar las bolitas! ¡Uy! ¡Ya lo quiero terminar! Es una Es algo descomunal ¡Cabrón! ¡Es demasiado! ¡Mierda! ¡Me apareció delante mío y le re! ¡Cabrón! ¡Uy! ¡Cabrón! ¡Dios! ¡Nunca me hubiera imaginado un jefe tan difícil! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mierda de puta! ¡Vamos! ¡Eso es mierda! ¡Perfecto! ¡Ya va a aparecer! ¡Perfecto! ¡Otro tiro! ¡Cuánto HP tiene esta mierda! ¡Qué pinche susto! ¡Cabrón! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Le di impero más o menos! ¡Es muy rápido! ¡No! ¡Es muy rápido! ¡Cabrón! ¡Aparece otra vez! ¡Cabrón! 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 ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué difícil! ¿Dónde? ¡No! ¡Justo se desapareció! ¡Si lo hubiera dado no me hubiera mandado el S-Jazz! ¿Y por qué ahora te pareces ahí? O sea, batejo el 7 ¡Mierda! ¡Esa cosa! ¡Molesta el S-Jazz! ¡Toma! ¡Mmm! ¡Aún así me lo lanza! ¿Salvo? ¡Y aún así me lo lanza! ¡Mierda! ¡Me lanzó dos! ¡Concha de la lora! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Me lanzó dos! ¡Deja asustarme! ¡Uy! ¡La mierda! ¡Ahora sí qué voy a hacer! ¡Pero lárgate! ¡Pedazo de mierda! ¡Y si no cambio de arma! ¡No! ¡Esta no! ¡No! ¡Deja de gritar! ¡La concha! ¡De la vecina! ¡Pedazo de mierda! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Aaah! ¡Ahí sí le di! ¡Uy! ¡La puta madre! ¡Cabrona de mierda! ¡Deja de mandarme esas cosas! ¡Son tan difíciles! ¡No, no, 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 no! ¡Pero qué! ¡Si yo me estoy moviendo, supuestamente no me puede dar! ¡Hostia! ¿Por qué? ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué me tuvo que mandar dos? ¡La concha de la madre! ¡Ahí sí le di! ¡Ah! ¡Chinga! ¡Y ahí también le di! ¡Pero puta madre! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Ederick! ¡Te voy a demandar por hacerlo tan difícil, cabrón! ¡Te voy a demandar, cabrón! ¡Te voy a demandar! ¡Ah, no es cierto! ¡Pero qué mierda! ¡Cómo está esto, cabrón! ¡Esto está de película! ¡No me jodas! ¡Nunca había jugado algo tan difícil! ¡La puta madre! ¡Ni el Chuck Norris está así! ¡Ahí le di a los dos! ¡Lo entiro! ¡La concha es madre! ¡Por Dios! ¡Qué hice para merecer esto! ¡Y si me manda dos! ¡La pedazo de mierda esa! ¡Tal vez si le doy dos veces a Yurei no me mande... ¡Aunque se manda uno! ¡Apenas si puedo con uno! ¡Chinga! ¡Las pelotas! ¡Holy shit! ¡Mierda! ¿Qué hago para esquivarlo? ¿Qué hago? ¡No quiero volver al otro 6! ¡Está muy lejos! Al parecer no me puedo escapar ¿Qué tal si disparo todo el tiempo? ¿Alguno te voy a dar? ¿Hay munición infinita? ¡Pero no muere! ¡Por fin creo que lo esquivé! ¡Aaah! ¡Holy shit! ¡Por Dios! ¡No! ¡No le di! ¡La puta madre! ¡Mierdas! ¿Dónde? ¡Toma! ¡Qué hijo de puta! ¡Por Dios! ¡Qué está esto! ¡Esto no tiene nombre! ¡Por Dios! ¡Cabrón! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué está esta parte! Y también hago el otro 6 ¡Qué hijo de puta! ¡Son esos S-Jazz también! ¡Son increíblemente putos! ¡Au! No sé, voy a hacer una fiesta si te lloro a matar ¡Pero es increíble lo difícil que es esto! ¡Ustedes jueguen! ¡Lo van a decir después! ¡Ustedes me van a decir después si lo juegan! ¡A ver qué les pareció! ¡Esto es increíblemente difícil! ¡Aaah! ¡Ya debes estar por morir! ¡Pedazo de cata! ¡Vamos! Todavía no fue todo lo que tengo ¡Hija de la vecina! ¡Muele! ¡Mierdas! Estaba muy lejos para darle ¡Uy! ¡Esas explosiones! ¡Puta madre! Y ahora lo que me está complicando es darle ¡Cabrón! ¿Dónde? ¡Toma! Hago aquí un save ¡Mierditas! ¡Uy! ¡No! ¡No! Otros ponchudos Tienen un HP al parecer Tienen un buen HP Y hay que darle varios tiros para matarlos ¡Fuu! ¡Maldita! ¡Mamona cosa! ¡Haya mierda! ¡Cabrón! No me imagino lo que debe ser la última plaga Realmente no me lo imagino ¡No! ¿Por qué? Tengo que salvar cuando me manda un ese jazz Son tan hijos de puta esos cabrones Toma Antes morían de un tiro ¿O no? Nunca No, no me acuerdo Ya no me acuerdo si antes morían de un tiro No sé ¡Holy shit! ¡Aléjate! ¡Por Dios! ¡Mierda! Bueno, esto ya se fue al carajo Nunca me imaginé algo tan difícil ¡Por Dios! ¡Ay! ¡Puto! Y si no me asusta con esa cara de semen que tiene Encima fallé la concha de mi madre ¡Chinga! ¡Chinga! ¡Puta madre! ¡Puuh! ¡Dios! ¡Toma! ¡Mierda! ¿Por qué no cambia rápido la arma? ¡Ajá! ¡Me confundo de botón! ¡Es que tengo que tocar muchos botones al mismo tiempo! ¡La carada de mierda! ¡Puta madre! ¡Por favor! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Se desapareció justo! ¡Qué hija de puta! ¡Tengo que grabar en otro lado! ¡Ahí está muy muy riesgoso cabrón! ¡No! ¡No me digas que me mató! ¡No! ¡Hija de puta! ¡Pero la puta madre! ¡Es que no sé dónde salvar cabrón! ¡Vos no sé! ¡Me mata todo el tiempo! ¡Hay que grabar en algún lado! ¡Pero dónde es mierda grabo en este seguro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Puta! ¡Puta madre! ¡Por Dios! ¡Pero la concha de la lora! ¡A quién mierda se le ocurre hacer esto así! ¡Me estoy acordando de toda tu familia lamentablemente! ¡Ay! ¡La concha de tu madre! ¡Por Dios! ¡Escima la concha de la lora que no muere! ¡Esto sí que no lo vuelvo a jugar ni en mi puta vida vuelvo a jugar esto! ¡Por Dios cabrón! ¡Por Dios! ¡Hacelo más fácil! ¡La concha de la lora! ¡Puta! ¡Puta! ¡Mueve! ¡Muévete! Acima de la otra mierda que me ataca con las explosiones La concha de tu madre Por favor, Dios mío, loco Dejame de joder con estas cosas así, loco No, boludo, dejame de joder con estas cosas así Por favor, Dios mío, esto no tiene nombre No me agarrás la poronga, ese ya es la concha de tu madre Vení, agarrame la verde, hijo de mí, puta Vení, agarrame la poronga ¡Dios! Dime qué te he hecho yo, Dios ¿Qué te he hecho yo? ¡Aaah! ¡Justo iba a grabar! Dime Dios, por Dios, ¿qué te he hecho yo para jugar esta cagada? ¿Qué? ¡Concha de tu madre! Vení, agarrame la pija, hijo de mí, puta ¡Aaah! ¡Gracias por ver el video! 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 Dejame de joder, loco. Por Dios, loco, dejate de joder, dejate de joder. Hay que tener una mentalidad muy troll para hacer esto, muy troll, cabrón. Lo único que hago ahorita es morir, es lo único que estoy haciendo. ¡No! ¡Ajá! ¡Me tengo que quedar cerca del HP! ¡No se acompañan los ¡Es mamón! ¡Ajá! ¡A incidence! ¡Encima no se hace ver! Supongo que no hay fi! Está muy difícil, creo que lo voy a dejar todo a la mierda. Me da el pecho, cabrón. Oh, Dios, Dios. No, no puede ser tan difícil, no puede ser. No, 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 no. Esto no puede ser, cabrón. Y otra de esas mierdas. Ay, Dios, déjame de joder, es muy difícil. Ay, vamos, vamos, una vez más. Hazlo de nuevo. No, no me mandes en ese jazz. La concha de tu madre, la concha de tu madre. Yurei. Entonces, ¿cómo mierda va a ser la tercera plaga, cabrón? ¿Cómo mierda va a ser la tercera plaga? Si esto es imposible prácticamente, ¿cómo mierda va a ser la tercera plaga? ¡Pero muere! ¡Mierda, muere! ¡Mierda, muere! Y ahorita me mando dos. ¡Mierda, muere! ¡Mierda, muere! ¡Mierda, muere! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Ah! Hasta ver... Ahí estás, hasta ver de nuevo. ¿Por qué? 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 ¡Adiós! Lo mató sola. Estúpida. ¿Dónde? ¡Hazte ver! ¡Ah, gusano! ¡Hazte ver! ¡No! ¡Muere, por Dios! ¡Pero muere, carajo! ¡Muere! ¿Se saca vía sola o qué pedo? ¿Por qué es ese ruido? ¡Ah, la concha de tu madre! ¡Ah! ¡Tú come las pelotas! ¡Hija de tu mamá! ¡Ah! 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 ¡Chupame la verga, hijo de mil putas! ¡Chupame la perga! Tuve que volver al otro serie, la concha de mi hermana, ¿no? ¡Hostia! ¡Chupame la perga! ¡Chupame la perga! ¡No, no se hizo ver, cabrón! ¡Chupame la perga! ¡Ahí sí le di! ¡A la con... ¡Ja, ja, ja! ¡La recaltada concha de la lona! ¡Quiero irme! ¡No! ¡Ay, pelotudo, pelotudo, pelotudo! ¡Ay, Dios! ¡Qué mierda tengo en la cabeza! ¡Muere, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Puta! ¡Maledi! ¡Aaah! ¡Me morí! ¡Puta! ¡Maledi! ¡Maledi! ¡Aaah! 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 ¡Estoy nervioso! ¡Racomigio la luz! ¡Vad, tranquilizarme, tranquilizarme! ¡Aaah! ¡Estoy nervioso! ¡Aaah! por favor no que te lo pido por favor no que te lo pido por favor no 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 te lo pido ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Tira las pelotas! Hace mucho en las tiras ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡No le vi! ¡Ahhh! ¡No me están sangrando los dedos cabrón de tantas jugadas! me duele mucho el pecho no quiero jugar más no quiero pasarlo más no, por favor, le estoy rezando a Dios que se muera esta mierda al parecer nunca va a terminar, cabrón Dios muerte chingame las pelotas pero ahora salir aca donde no se muere, por Dios loco que hice para merecer esto que hice, que hice Dios que te echo yo no le doy encima la mierda loco no, no lo puedo creer no le di no 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero vale! ¡Pero vale! ¡Gracias! ¡Lo gané! ¡Carajo! ¡Por fin! ¡Carajo! ¡Lo gané! ¡La concha de tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Lo gané! ¡La concha de tu madre! ¡Por fin! No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer cabrón No lo puedo creer ¿Qué ha pasado, cabrón, acá? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno. 100% en todo. La verdad no tengo mucho que decir ahora. La verdad que estoy... ¡Oh! Estoy con un dolor de cabeza tremendo. Así que... Nos vemos hasta la siguiente parte. A ver. La última plaga. Por fin, al parecer, se va a terminar esta hueá, cabrón. En fin, ¿nos vemos? ¡Uy! ¡Qué dolor de cabeza que tengo! Bueno, espero que les haya gustado. No sé que les pudo gustar el video porque la verdad fue una mierda, pero bueno. Lo único que vieron es a un pendejo volviéndose loco para ganarle a un jefe que parecía imposible. De hecho, sí, era bastante imposible, el hijo de puta. Pero bueno, lo pasamos. Nos vemos. Se cuidan. Adiós. Se cuidan. Y se cuidan. ¡Suscríbete al canal! Gracias.